¿Y dónde la conociste, Aguanda? Uh, a ver, qué pregunta. Empezamos a hablar, yo estaba en Ibiza. ¿Y quién empezó a hablar, vos? No, no, no sé. No te acordás bien. No sé concretamente, pero fue a través de Relaciones de Fuego. ¿Relaciones de Fuego? Reacciones, Reacciones de Fueguito, ¿viste? Ah, Fueguito, un Instagram, claro. Marilina, viste cómo es, en Instagram, en Instagram, vos haces una historia, te ponen un Fueguito, y vos le ponés un Fueguito, quiere decir algo. Es como el GPS sensual, vos le decís que te gusta con un Fueguito. Con un Fueguito, claro. La casa nacía ahora, capaz que parece una bolude, pero con eso se va a entender de qué. Que hay onda, que hay onda. Entonces se tiraron Fueguito mutuamente, empezaron a hablar, ¿y cuándo se conocieron por primera vez? Nos conocimos en una conferencia que creo que iban a ser una pelea, algo así. Ah, pues vos fuiste a Proleta. Ana y Yao Cabrera, creo que. Sí, donde tuviste un problemita ahí con unas copitas, ¿no? Claro, me habían invitado a mí, yo estaba solo, mi manager aún no había llegado. Entonces, para no quedar mal, decido entrar solo al lugar, no me importa, me des miles de fotos, todo. Bueno, me dijeron, ¿dónde me puedo ubicar? Allá. Me sentaron al lado de ella, y bueno, ahí la conocí. Y tanteando ahí, tranquilo. No sé, digo, ¿le gustará que le hable así o así? ¿Te gustó ahí de entrada? ¿Te encantó apenas la viste? Me parece una mina comprensible, así, que entiende todo y tiene las cosas claras. Bien, bien. Pero en ese encuentro... De los que te gustan a vos, de los en brollo de eso, a ver, ¿qué te puedo contar? A ver, a ver. En el momento ese que la ves en Puerto Madero, te sientan al lado, si vos empezaste a pensar, a ver, ¿cómo me muevo? Sí, estaba esperando el momento. Nada, me fui de ahí, estaba esperando el momento. A ver, me llegará un mensaje. ¿Un fueguito? ¿Llegó ahí? Claro, esperando que llegue el fueguito. ¿Un fueguito? No, pero... Sí. ¿Llegó ahí? Sí, 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 es verdad, me hiciste acordar. Pero pará. Llegó el fuego, llegó ahí. Qué lindo que es eso cuando te gusta alguien y estás mirando a alguien que llaman. ¡Ay, claro! El boom del momento. ¿Y? Y bueno, fuimos a comer. Y hasta ahí. ¿Pero dónde vas a comer? Ya está. Pero escúchame, a vos te sigue... Vos y Wanda, ¿a dónde van a comer sin que se enteren todo? Claro. Imaginate. ¿A dónde va? Si la querías hacer escondida, estoy en el arco. No, pero salieron bastante sin que tampoco el periodismo sepa. Se encontraron muchas veces. No, no, pero no se podía. No se podía hacer un paso afuera. Bueno, son contadas todas las citas. Un día hicimos un móvil. ¿Vos te acordás? Un día casi me atrapan, casi, casi. Pero yo me le escapé porque un poco se distrajo. Es verdad. Pero ese día que vos estabas metido en una cama toda blanca y te daban rodajitas de kiwi en la boca, ¿era Wanda o no? Había una videollamada, ¿no? Sí, era una videollamada. No aparecía Wanda, pero te pasaban las rodajitas de kiwi. ¿Te acuerdas? No, yo contrato a una persona para que me dé kiwi. Está muy bien. Está muy bien. Mentira, mentira. Está muy bien. Bueno, pero te enganchaste, está bien. Te enganchaste y la verdad que bastante... Sí, fue, fue. Y ella también, me parece. Que estuvimos ahí, ida y vuelta, así. En cierto punto, viste, era un quilombo. Era un quilombo. Con su pareja y con todo eso. Entonces, nada. Yo estoy, soy joven, estoy en un momento que decido entender, crecer, no complicarme. Tampoco traerle problemas a los demás. Claro. Entonces, por mente clara de los dos estamos. ¿Tu vieja la conoció? Sí. Sí, mi mamá, mi vecina, mis amigos, todo. Te adquiere mucho tu mamá. Si el mundial, ¿ustedes veían partidos de fútbol? Un partido de la vida. Con ella, con la madre, con todo. ¿Te fue a visitar cuando tuviste preso? No. Bien. No, pero he recibido que estaba, se mantenía al tanto. Pero no tenía celular. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Eso me brinda toda la energía. Ahora vamos a hablar de eso.